Use Case, Repositorio, Interface, Presenter, Controller. Si nunca escuchaste estas palabras, el código no está tan limpio como vos crees. Para ejemplificar otro de los aspectos de Clean Architecture, vamos a refactorizar un poco el Create Party para tratar de entender qué rol juegan las diferentes clases. Esta clase, si vemos un poquito en detalle, vemos que tiene un Google Map, tiene en algún punto un Target, con lo cual va a crear un Set de Markers, que es con lo que se va a inicializar nuestro Google Maps. Y cuando el usuario ingresa una dirección y selecciona una de las opciones, vamos a crear ese Target en esa posición que vamos a obtener de Google Places. Vamos a crear los Markers para que actualice el estado y vamos a mover la cámara para acercarnos hasta ese punto. Acá, como vamos a ver, tenemos como algunas cosas mezcladas. Por un lado tenemos el dato que queremos representar, que es el Target, que es la posición y la ubicación. Por otro lado tenemos el elemento visual que queremos mostrar, que es el Marker. Y por otro lado tenemos algunas cosas específicas de UI, como decirle al mapa que anime la cámara o que se cierre un diálogo. Estas cosas no deberían estar todas juntas, mezcladas, porque hace difícil por ahí probar la lógica. Lo que vamos a hacer es agregar primero un repository y después a partir de ahí vamos a ir viendo qué más podemos agregar. ¿Qué es un repository? Es una clase a la que le podemos pedir cosas, básicamente. Un repositorio de cosas, por ejemplo, podríamos tener un repositorio de usuarios, un repositorio de ítems, un repositorio de facturas. En este caso yo voy a querer un repositorio de una ubicación y ese repositorio me puede devolver la ubicación que conoce o yo le puedo decir que me guarde una ubicación para pedírsela después. Vamos a seguir esto de generar carpetas y como voy a crear un repositorio que va a ser utilizado solamente dentro de esta carpeta, lo voy a crear dentro. Voy a crear una carpeta dentro de Create Party para guardar este repositorio, aunque lo podría hacer en el Mimorch de la misma carpeta o tener una carpeta con todos los repositorios globales o repositorios compartidos y así sucesivamente. Esto es súper flexible, tienen que ver qué es lo que más le sirve en su proyecto y si están en un equipo grande, coordinar que todos sigan el mismo patrón para que no sea tan complicado después de entender dónde están cada cosa. Y dentro de esto voy a crear un archivo que se llame TargetRepository. Acá ya por el nombre estoy dando a entender que voy a guardar un solo target. Va a tener un valor que voy a guardar, que lo voy a inicializar con un 0, 0. Este latitude y longitud voy a utilizar el de Google Maps. Acá entramos de nuevo en esto de quiero utilizar el latitude y longitud de Google Maps o quiero crear el mismo, el mío propio. ¿Qué pasa si el día de mañana quiero pasarme a Mapbox o a otro proveedor de mapas? Tendría que reescribir todo lo que tiene latitude y longitud desde 0. No lo voy a hacer ahora porque vamos a tardar el doble. Idealmente tendría que hacer lo mismo que hicimos recién con el user, crear mi propia clase para manejar ubicaciones y hacerme un mapper para poder convertir de uno a otro. Ahora vamos a hacer un método para obtener el target. Vamos a hacer este target activado por las dudas. Esto me va a volver mi target. Y vamos a hacer una función que me permita setear un target y que lo guarde en su lista de tarjet. De nuevo, a priori esto parece ridículo pero ahora vamos a ver que tiene sentido. Bien, ahora entonces que tenemos este target lo que vamos a querer es poder definir que queremos acceder a este repositorio entonces vamos a venir acá y decir que esta clase createdPartedScreen ahora conoce algo que se llama repositorio por supuesto eso va a significar que se lo voy a tener que pasar por parámetro. Ahora, cada vez que creamos un party queremos tener un repositorio diferente no es necesario que sea el mismo siempre por lo tanto podemos modificar acá la llamada y directamente crear un target repositorio cada vez que se llama a esta ruta. De esa manera esta screen va a tener un target repositorio y ahora lo podría utilizar desde mi aplicación. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, principalmente nos vamos a olvidar de que teníamos un target y este target ahora lo reemplazamos por el repositorio widget.repositorio .getTarget para obtenerlo y widget.repositorio .setTarget para guardado y nuevamente acá necesitamos hacer un get para poder volver a Leo bien, ya tenemos donde guardar nuestro target ahora lo que está pasando acá es que cada vez que yo seteo un widget tengo que llamar un setStake crear los marques de vuelta y tener toda esa lógica acá entonces todo esto es lo que se llama lógica de negocios es crear un marker y mostrarlo entonces lo que vamos a hacer esto es tratar de moverlo a otro lado y para eso vamos a utilizar lo que se llama un use case un caso de uso o use case es una clase que ejecuta una sola regla de negocio de nuestra aplicación contra más chiquita y más concreta sea mejor porque significa que podemos testearla de manera más fácil y si necesitamos hacer algo más grande podemos combinar muchos múltiples casos de uso en un caso de uso padre generalmente tenemos una carpeta use case y vamos a crear un archivo que se llame create markers use case y esto va a tener una clase create markers use case esta clase para poder crear markers necesitamos una latitud y longitud por lo tanto esta clase va a tener un repositorio del cual va a depender y le vamos a agregar a esta clase un mensaje que llame execute y que simplemente me devuelva un set de markers para poder ser utilizado directamente en mi aplicación de google también podríamos preguntar al repositorio si el repositorio tiene datos porque quizás el repositorio no tiene datos y este hash data lo vamos a crear y vamos a ver a ver si si target es distinto de la coordenada 0,0 entonces si no soy el default puedo crear y si no no puedo crear uso el 0,0 porque si pongo null por ahí tengo problemas pero podríamos evaluar cambiarlo a null con esto ya tendríamos o devuelvo un set vacío o devuelvo un set con un punto por lo tanto ahora este set global que yo tenía acá en mi estado lo puedo eliminar y podría venir acá y usar mi use case como utilizo mi use case lo tenemos que nuevamente inyectar en nuestra aplicación para eso vamos a pedir un create markers use case en general siempre se le dejan los sufijos depende de cada uno si lo quiere utilizar sin el sufijo le da bastante contexto y siempre se tiene que acostumbrar a escribir un código que sea autoexplicativo contra más escriban esto no ocupa lugar después en la aplicación y no nos hace escribir códigos más lentos eso es súper importante muchas veces mucha gente cree que por escribir código más cortito o usar cierta librería puede escribir más rápido entre comillas y queda todo más oscuro y más difícil de modificar en el futuro vamos a tener que agregar esto al constructor y por supuesto vamos a tener que inyectarlo yo acá estoy haciendo la inyección de dependencia a mano pero se podría hacer de alguna forma más automatizada y acá vamos a tener que usar un repository y acá ojo si lo que tenemos que tener cuidado es que el repository que utilizamos para pasarle al repository tiene que ser el mismo que le pasamos al use case porque si no vamos a estar guardando en un repository y lo vamos a estar tratando de leer desde otro tiramos el repository aparte y lo utilizamos en las dos partes en los dos ahora que tenemos nuestro use case ya inyectado en vez de tratar de acceder a una variable markers directamente vamos a llamar a create markers use case y vamos a llamar al método execute sobre la instancia y esto está en el widget cuando queremos hacer un set de state ahora no necesitamos hacer nada vamos a llamar un set de state vacío ya que el set de state va a ser que se redibuje la pantalla que se llame al método build y el método build va a utilizar el create markers use case para generar el nuevo set por lo tanto aquí no debemos mezclar nada de la lógica de negocio estos print de debug se los vamos a sacar y ahora si nos quedó la lógica un poco más limpia donde solamente guardamos el dato en el repositorio y luego actualizamos nuestra interfaz para que se represente ese dato que guardamos como pueden ver ahora de cómo se representan nuestras cosas en pantalla ya no está mezclado con cómo guardamos en nuestro dato me están quedando algunos errorcitos vamos a arreglarlos acá cuando queremos acceder vamos a arreglarlo por ahora story.gettarget con esta línea arreglamos todo esto que tenemos que moverlo todavía acá está Firebase hay un calculate party number esas cosas cosas feas que no deberían estar acá pero con eso ya tenemos resuelto todo el refacto vamos a ver si esto todavía ejecuta y si no ejecuta veremos que tenemos que arreglarlo nuevamente la aplicación está instalando significa que en principio no rompimos nada obviamente si tuviéramos test corriendo que yo los tengo deshabilitados sería ideal para que a cada paso que vamos haciendo corren los test que podamos para que esto no sea una ruleta rusa a ver si anda o no vamos a poner crear fiesta y ya tenemos un pequeño problema está diciendo ah bien mi set no corresponde con el sitio con el tipo entonces vamos a decir que esto es un set de markers para que coincidan y vamos a volver a probar recargar la aplicación crear fiesta la pantalla apareció me apareció el Google Maps en teoría si pongo teatro colón cuando lo seleccione se va a ejecutar la lógica que hicimos recién y debería aparecer el marker en el teatro colón ese marker se genera a través de este create use case que yo hice un último tip si no les gusta este método execute cuando usamos nuestro use case lo podemos modificar y a este execute lo llamamos call podemos directamente utilizar nuestro use case como si fuera una función eso está bueno parece como que el widget está ejecutando el create maker el create makers use case creo que le da un toquecito más de limpieza a tener que utilizar el método execute es totalmente opcional le pueden poner la convención que ustedes quieran y que los haga feliz al escribir sus aplicaciones vamos a hacer un último refactor y con eso vamos a cerrar el video porque ya se está extendiendo bastante y vamos a hacer un refactor de la lógica esta que tenemos cuando presionamos el botón crear party el crear party básicamente va a tomar un usuario que es el usuario que le pasamos va a tomar el target que el usuario eligió va a calcular un número con el cual vamos a guardar en firebase para que después la gente se pueda unir y luego de eso con ese party number y el user id vamos a tener que llamar a la siguiente ventana toda esta lógica de acá es un claro uso de un use case es una lógica de negocios que debemos ocultar de la interfaz para que sea más simple de utilizar vamos a crear otro archivo que llame create party use case este va a necesitar el repository de acá vamos a leer la ubicación hacia donde queremos ir el user id se lo podemos pasar por parámetro y vamos a retornar un party number entonces vamos a retornar un string y vamos a recibir un user id esto es muy fácil ahora sería cuestión de mover el user id aquí pero como ya tenemos el user id en el parámetro no hace falta nos llevamos el target el target lo vamos a leer de nuestro repository que a todo esto no se lo pasamos por el constructor luego vamos a calcular este party number y como lo vamos a calcular con una función que nos vamos a llevar que ya la teníamos escrita en la otra clase y no nos sirve esto lo que hacía es generar un string y este string lo pasaba por este por esta función que básicamente hacía un hash en base 36 de este string convirtiéndolo todo para tener un código más cortito de 4 o 5 letras en base a el usuario la longitud la latitud etc una forma de crear id así como por ejemplo hace youtube con el id de video ya nos llevamos esa función y después tenemos que guardar en firebase los datos por lo tanto esto va a tener que ser una función async porque vamos a tener que esperar a firebase por ahora voy a dejar firebase acá después lo vamos a mover a otro lado ya que no debería estar firebase en nuestro use case deberíamos tener un repositorio de parties en la nube y esas parties estarían en firebase ahora y llamar a ese repositorio pero esa es otra historia que lo vamos a hacer más adelante una vez que firebase guardó los datos simplemente vamos a devolver nuestro party number que ha creado vamos a agregar un par de comas acá para que esto tenga un poquito más nunca me agradó el autoformate de dart del todo pero lo vamos a dejar ahí y nuestro create party ahora necesita el user id que lo vamos a sacar del widget punto user id y necesitamos nuestro party number como obtenemos nuestro party number lo vamos a obtener de llamar a create party use case nuevamente vamos a agregar nuestro widget vamos a crear una variable que va a ser el use case y vamos a pasarle este use case cuando navegamos y este va a recibir el repositorio que nuevamente tiene que ser el mismo repositorio de siempre porque si no usamos el mismo vamos a tener problemas porque vamos a estar leyendo de un lado y escribiendo en otro para evitar que nos pasen esas cosas lo ideal sería tener inyección de dependencias automatizadas yo acá lo estoy haciendo a mano el capítulo que viene les prometo inyección de dependencia automatizado en dart y vamos a solucionar estos problemas y aparte va a ser que escribir el código sea más simple y no tengamos que hacer tantos pasos manuales ya tenemos el use case simplemente vamos a llamar el use case y le vamos a decir que estamos creando un party para el user perdón este está en el widget ahora como ven cuando yo presiono el botón no tengo lógica de negocios simplemente tomo el usuario que tengo logueado que lo podría evitar lo podría evitar con otro use case o con un repositorio de usuarios y luego llamo a un play party use case que nuevamente este parámetro lo podría evitar y simplemente navego al mapa toda mi lógica ahora está en este pequeño archivo esto es async así que future y ahora acá vamos a tener que hacer una wait para esperar por ese valor tenemos esta latitud y longitud cortamos el archivo y ahora si nuestra lógica está aislada esta lógica la podemos aislar de Firebase la podemos aislar de Google Maps y que quede un use case totalmente agnóstico a todo lo que utilicemos para mapear y para guardar datos de manera que podríamos probar todo esto y tener seguridad de que nuestro negocio nuestro core que es crear eventos en una ubicación determinada con un ID de tal forma funciona tenemos un import acá que no usamos más get party quedó libre de Firebase eso es bueno también significa que cuando escribamos test de pistas para esta clase no dependemos de Firebase entonces simplemente con pasarle estos repositorios y estos use case que hagan lo que nosotros querremos podemos testear esto de manera muy simple estructura de directorio nos quedó de esta manera get party tiene un target repository y tiene dos use case y después tiene una ventana vean que acá no estoy ni siquiera contemplando el tema de si uso provider uso block uso getx uso nada está todo hecho a mano hay cosas que se pueden mejorar utilizando herramientas de inyección de dependencia o de manejo de estados este map controller si utilizamos flutter hooks sería mucho más fácil de manejar y no necesitaríamos ese map controller que no sé si que no sé para qué lo estoy usando ahora ah si lo estoy usando para centrar el mapa en el punto podríamos manejarlo de otra forma pero de manera simple pudimos refactorizar nuestro código y hacer que este archivo particular tenga solamente lógica de vista y toda la lógica de negocios esté distribuida entre nuestros use cases y nuestros target repository así que bueno gente eso va a ser todo por hoy espero que se haya gustado espero que se haya entendido vamos a hacer los otros screens en próximos capítulos así que vamos a seguir practicando y tratando de entender por qué hacemos esto así que si le gustó no se olviden de dejar sus comentarios sus dudas y sobre todo si le quieren dejar un like y suscribirse al canal a mí me ayuda mucho sin nada más que agregar los veo la semana que viene no se olviden